Tu pueblo se dirige a ti, en piedad Señor, confiado espera en tu bondad, en piedad Señor. Pueblo, clama misericordia Señor. Pueblo, clama, ten piedad Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesús el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Con tu Espíritu. Nos reunimos en este domingo para celebrar la Pascua del Señor, este último tramo que nos queda para la Semana Santa. Al comenzar esta Eucaristía, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela la espera la aurora, espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes. El que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me hable tu palabra Necesito hoy, Señor, de tu alimento Desfallezco en la tormenta Clamo por tu amor Que me hable Tu palabra Desfallezco en la tormenta Clamo por tu amor Que me hable Tu palabra El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Había un hombre enfermo Lázaro de Betania Del pueblo de Marta Y su hermana, María María era la misma que derramó perfume sobre el Señor Y le secó los pies con sus cabellos Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús Señor, el que tú amas está enfermo Al oír esto, Jesús dijo Esta enfermedad no es mortal Es para que la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús quería mucho a Marta A su hermana Y a Lázaro Sin embargo, cuando oyó decir que este se encontraba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba Después dijo a sus discípulos Volvamos a Judea Al enterarse de que Jesús llegaba Marta salió a su encuentro Mientras María permanecía en casa Marta dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas Jesús le dijo Tu hermano resucitará María le respondió Sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque muera vivirá Y todo el que vive y cree en mí No morirá jamás ¿Crees esto? Ella le respondió Sí, Señor Creo que tú eres el Mesías El Hijo de Dios Que debía venir al mundo Jesús, conmovido y turbado Preguntó ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron Ven, Señor Y lo verás Y Jesús lloró Los judíos dijeron Miren cómo lo amaba Pero algunos decían Este que abrió los ojos al ciego de nacimiento ¿No podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente Llegó al sepulcro Que era una cueva Con una piedra encima Y dijo Quiten la piedra Marta La hermana del difunto Le respondió Señor, huele mal Ya hace cuatro días Que está muerto Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra Y Jesús Levantando los ojos al cielo Dijo Padre Te doy gracias Porque me oíste Yo sé que siempre me oyes Pero lo he dicho Por esta gente que me rodea Para que crean Que tú me has enviado Después de decir esto Gritó con voz fuerte Lázaro Ven fuera El muerto salió con los pies Y las manos atados con vendas Y el rostro envuelto En un sudario Jesús les dijo Desátenlo Para que pueda caminar Al ver lo que hizo Jesús Muchos de los judíos Que habían ido a casa de María Creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ya casi A las puertas De la Semana Santa El próximo domingo Vamos a celebrar El Domingo de Ramos De Resurrección De la Pasión del Señor Y en este último domingo De cuaresma Se nos presenta este relato De la revivificación De Lázaro Es decir Lázaro que estaba muerto Y vuelve a la vida Y este es el punto final De un camino Que vamos haciendo Con cada uno De los domingos De la cuaresma El primero La victoria de Jesús Sobre las tentaciones Después la transfiguración El domingo pasado Jesús que devuelve La vista Al ciego de nacimiento Y en este domingo Es el último signo Que hace Jesús En el Evangelio de Juan En este capítulo 11 Que estamos leyendo Que es justamente Este dar la vida A alguien que está muerto Y este dar la vida A alguien que está muerto Lázaro Su amigo Es de alguna manera Una anticipación De lo que va a suceder Con él mismo Y Jesús Que llora Por su amigo Muerto Llora por la muerte Y llora también Por la muerte Que él va a padecer Que es signo De la muerte Sin embargo El llanto de Jesús Es un llanto Que es motivado Por el dolor Pero es un llanto Que tiene su fruto Porque él sabe Que va a resucitar Y no es que No le duele a la muerte Como le dolió Su propia muerte Pero La entrega de Jesús Vence a la muerte En la primer En el primer La primera lectura Que leíamos El profeta Ezequiel Está hablando De los que están Desterrados Los que están Exiliados Y el exilio Es como la muerte Del pueblo Sin embargo Dios dice Yo los sacaré De sus sepulcros El pueblo muerto Vuelve a vivir Cuando Dios Lo trae De nuevo Para la tierra Y eso es una imagen De la resurrección Que Jesús va a hacer En primer lugar Con Lázaro Que lo devuelve a la vida Naturalmente Lo vuelve a la vida natural Es decir Lázaro vuelve a vivir Pero después Habrá muerto Y eso es anticipación De lo que vamos a celebrar En la Pascua Que no es No ya La resurrección Temporal De Jesús Porque Jesús Muere una vez Para resucitar Y ya No va a morir Más De modo que Esta Esta Resurrección De Lázaro Es una anticipación De la resurrección Que celebramos Cada domingo Cada domingo Decimos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Este camino Que está Ya Llegando A su fin En el próximo domingo Cuando comenzaremos La semana santa Justamente Nos plantea Esta clave De fe Cuando Marta Sale Al encuentro De Jesús Cuando llega A Betania Primero Se queja De alguna manera Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Pero después Sigue diciendo La confianza que tiene Pero aún ahora Yo creo que Dios Te dará todo lo que pidas Tu hermano Resucitará Si Sé que va a resucitar En la resurrección Del último día Y Jesús le dice Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Y todo el que vive Y cree en mí No morirá jamás ¿Crees esto? Le pregunta Jesús A Marta Y esta pregunta De Jesús a Marta ¿Crees esto? Es una pregunta Para nosotros Jesús que nos dice Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Y todo el que vive Y cree en mí No morirá Jamás Creemos esto Esta es nuestra fe Este es el centro De nuestra fe Que en cada Eucaristía Estamos celebrando A alguien No simplemente De la historia Que vivió Hace dos mil años Por supuesto Que Jesús Vivió Hace dos mil años Murió Hace dos mil años Pero resucitó Y está vivo Y presente entre nosotros Y por eso Está lleno de sentido El domingo Domingo quiere decir Justamente eso Día del Señor Nos saludamos Feliz domingo Es decir Feliz día del Señor Porque recordamos Hace dos mil años Que en un día Como esto El primer día De la semana Jesús resucitó Y cambió El destino De la historia Dándonos No solamente Una vida nueva No solamente La resurrección Personal De todos nosotros Que vamos a resucitar Porque creemos En el Señor Y por eso Nos reunimos Alrededor de su mesa Cada domingo Sino que es La restauración De toda la historia En Jesús Muerto y resucitado La creación Se renueva totalmente Y eso Se anticipa En este domingo Que estamos Celebrando La Pascua del Señor Con este relato De la resurrección De Lázaro Vamos a darle Gracias al Señor Porque nos regala El don de la fe Y porque En medio De muchas situaciones Que nos hablan De muerte Y que nos dicen La vida no tiene sentido Nosotros Si creemos En la vida Desde el inicio De su concepción Hasta el final De su vida Natural Y la defendemos Porque vale La pena Porque Jesús Murió por cada uno De nosotros Y por eso La vida tiene sentido Y vale la pena Vivirla Démosle gracias Al Señor Que nos regala El don de la fe Pero no nos lo regala Solamente para nosotros mismos Sino para que también Nosotros seamos portadores Por eso termina diciendo El relato Al ver lo que hizo Jesús Muchos de los judíos Que habían ido a casa de María Creyeron en él Que el Señor Que nos regala El don de la fe Nos dé el don también De ser testigos De esta fe Para que a través De lo que el Señor Hace en nosotros Muchos otros Puedan llegar a creer Y puedan llegar A experimentar Esa vida nueva Que el Señor Nos da Y que nos invita A celebrarla En cada Eucaristía Del domingo Amén Y así como Jesús le pregunta A Marta ¿Crees esto? Nosotros como comunidad De fe Vamos a profesar También juntos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Querador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del pueblo Padre Ante todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre De nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Recen Hermanos Para que llevando Al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer Sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Escúchanos Dios Todopoderoso Y por este sacrificio Purifica Estos hijos Tuyos Que has iniciado En la fe cristiana Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Él Como hombre verdadero Lloró La muerte De su amigo Lázaro Y como Dios eterno Lo resucitó Del sepulcro Compadecido de nosotros Los hombres Por estos santos misterios Nos lleva A la vida nueva Por él Adoran tu grandeza Los coros de los ángeles Que se alegran eternamente En tu presencia Permítenos Asociarnos a sus voces Cantando tu alabanza Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es Jesús El misterio De la fe Así padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Un solo espíritu Que él Nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco Nuestro obispo Daniel Al orden episcopal Los presbíteros Y diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y las súplicas De esta familia Que tú Has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros Hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien consegues Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Señor Líbranos De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tujo Tujo Es el reino Tujo Es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesús Dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino mira la fe Y el amor de tu iglesia Conforme tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre Con ustedes Démonos fraternalmente La paz Del Señor Cordero de Dios Que guinas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo A nuestra paz Damos la paz Este es Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y da la paz Felices los invitados Al banquete De bodas Del Cordero Señor 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 Que vives en mi casa Y aplauso Tuyo A la paz Viniste al mundo A traernos La vida Creo Creo Jesús Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe Amén Pan amasado En dolor Y amistad Es alimento Que nos Hace hermanos Solo en tu amor Nos podremos amar Oremos Dios Todopoderoso Concédenos que podamos Contarnos siempre Que entre los miembros De Cristo Cuyo cuerpo y sangre Hemos recibido Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Podemos ir en paz Gracias a Dios Quiero llegar Hasta tus pies benditos Para implorar Sobre mi vida entera La bendición Que ampare mi alegría Auxiliadora Auxiliadora Madre mía Y hasta ellos Que el momento De mi vida Luego Que ayudes Con más De nada Auxiliadora Auxiliadora Bajadores Auxiliadora Auxiliadora